Pienso en tantas cosas, miro alrededor Quisiera encontrar algo nuevo, pero no lo encuentro No sé a dónde voy, busco la razón para seguir Camino por las calles sin saber por qué Tengo en la cabeza tantas cosas, pero me confundo No logro entender qué me pasa a mí, yo no sé qué es Chicos malos, malos, ¿por qué será? Algo marcha mal, chicos malos Si somos malos, ¿por qué será? No comprendes, no lo entiendes Algo marcha, algo marcha No comprendes, no lo entiendes No comprendes, no lo entiendes No comprendes, no lo entiendes Estoy atrapado No consigo ver Tengo que encontrar una salida Veo pasar el tiempo Y pierdo el control Y pierdo el control, pero volver atrás No es la solución Intenta dominarme No dejo de pensar Me gira la cabeza sin parar Corro como un loco Y quiero salir Y quiero salir Ya no sé qué hacer Todo está al revés Chicos malos Malos, ¿por qué será? Algo marcha mal Chicos malos Si somos malos Si somos malos, ¿por qué será? No comprendes, no lo entiendes Algo marcha, algo marcha Chicos malos Malos, ¿por qué será? Algo marcha mal Chicos malos Si somos malos, ¿por qué será? No comprendes, no lo entiendes Algo marcha, algo marcha mal